Este clima de violencia que hay en varios estados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que elementos de la Marina van a reforzar la seguridad en la zona, en la zona metropolitana de Guadalajara. 400 elementos, esto ante la amenaza de que el cártel Jalisco Nueva Generación lleve a cabo represalias por la detención de la esposa de Nemesio Seguera, por supuesto, del Mencho, el líder de este cártel. Y bueno, que finalmente se ha acusado de ser la operadora financiera de este cártel. Mientras tanto, elementos de la Marina continúan los operativos terrestres y aéreos para localizar a dos elementos que fueron presuntamente levantados por la hija del Mencho y también, pues bueno, por su novio.